Tú sabes no voy a olvidarte Aunque la distancia no se pare Yo siempre voy a hacerte abrigo Sabes que mi palabra vale Dime cuando te veré otra vez Yo no quiero olvidar tu nombre Soy yo el que a ti te corresponde Dime si será la última vez Que tú me miraras de frente Y el tiempo pasa lentamente Tal vez no estoy contigo Muchos kilómetros separan nuestro nido A vos le pido que nos prepare el camino Para algún día solamente estar contigo Es diferente nuestro amor Porque a distancia nos amamos Es una linda relación Que junto a Dios lo haré la mano Es diferente nuestro amor Gracias por ver el video